Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de las ventas de André Gómez, Denis Suárez, Cílesen y Paco Alcácer, el Barcelona hará la mayor revolución de la última década. No sólo con los descartes, sino también por fichajes que serán históricos. Muchos medios siguen vinculando a Antoine Griezmann con el Barcelona. No obstante, y según afirman fuentes parisinas, el francés está casi descartado. Fue vetado por la afición, parte de la directiva y sobre todo por los pesos pesados del vestuario. Y su destino será con total probabilidad el Paris Saint-Germain. Neymar, como ya informé en este canal, será en breve nuevo jugador blaugrana. Pero el Barça no se va a quedar ahí, sino está dispuesto a dar el golpe del siglo con el fichaje de la otra estrella del Paris Saint-Germain. Se trata de nada más y nada menos que de Kylian Mbappé. Fuentes francesas aseguran que el club blaugrana tiene total acuerdo con el jugador y su representante. Y tras su negativa jugar en el Real Madrid, se espera su llegada al Barcelona en el verano del 2020. Y no se descarta incluso su fichaje este mismo mes de julio, como afirman las mismas fuentes. Añadiendo, eso sí, que será lógicamente complicado. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.